Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En partido amistoso jugado en Alemania, el Emen, aún de los peruanos, Fidierla Torre, Miguel Araujo y Sergio Peña le ganaron por 3 a 0 al Essen como visitante. Como se sabe, aún los seleccionados nacionales, Peña y Araujo, están a la espera de dónde jugarán esta temporada en Europa. Pero al respecto, no hay rumores sólidos. Mientras que la Torre no fue tomada en cuenta para este compromiso, que lo ganaron con goles de Peter van Oijen, Shamsu Masaray y Lorenzo Burnett. Como se recuerda, el Emen jugará la segunda división de Países Bajos en este año. Por el partido de ida de la segunda ronda previa de la Champions League, el fútbol club sheriff de Gustavo Dulanto consiguió un triunfo por la mínima diferencia en su visita al Alakcher de Armenia. El defensa peruano fue titular, jugó todo el partido, en un encuentro parejo en el primer tiempo, pero que en el complemento, el campeón de Moldavia fue mucho más, y propio de ello, fue que vencieron gracias al tanto de Enrique Lubanor a los 84 minutos. El mismo Gustavo Dulanto dejó sus sensaciones en redes sociales. Gracias Dios por permitirme vivir estos momentos. Toda la gloria es tuya. Ahora a pensar en la vuelta para que este triunfo de visita valga y seguir peleando por el objetivo trazado grupal y personal. ¡Vamos, sheriff! afirmó Dulanto en su cuenta de Twitter. El partido de vuelta será el próximo 28 de julio, donde el equipo de Tiraspol intentará meterse a la tercera ronda previa a la gran y anhelada fase de grupos de la UEFA Champions League. Una sensible baja tendrá la Universidad César Vallejo, para lo que resta de la fase 2 de la Liga 1, puesto que ya no tendrá en sus filas al colombiano Jorle Ismena, quien está próximo a dejar las filas del cuadro trujillano. El propio delantero señaló, luego del partido que los poetas vencieron al Cusco Football Club, lo siguiente. Es muy probable que este haya sido mi último partido con la camiseta del Vallejo. Hay ofertas concretas y espero que se puedan concretar en las próximas horas. Si bien Jorle Ismena no quiso dar detalles hacia dónde se va a marchar, se ha informado que su carrera seguiría en el balompié de Emiratos Árabes Unidos, en una negociación que dejará buenos réditos a las arcas de la Universidad César Vallejo. Con su partida, el equipo de Trujillo quedará con el uruguayo Santiago Silva como principal carta de gol, teniendo también como opciones en ofensiva a Beto da Silva y Sebastián Piñao. En la temporada 2020, Mena fue uno de los goleadores de la Liga 1 con 19 tantos, mientras que en este 2021 logrará anotar 7 goles en lo que fue la participación de la Vallejo en la fase 1. Por el partido de vuelta de los octavo de final de la Copa Libertadores 2021, el Boca Juniors de Carlos Zambrano cayó en penales luego de igualar sin goles en unos 90 minutos muy polémicos. El Defensa Nacional estuvo en la banca de suplentes, pero no ingresó en todo el encuentro. Aunque lo verdaderamente importante es que en un duelo bastante parejo en el primer tiempo y casi sin llegadas claras en el segundo, a los 66 minutos, el lateral derecho Marcelo Weigand anotaba el gol de la clasificación al equipo Ceneise. Sin embargo, nuevamente el VAR hizo su entrada al partido y en una casi imperceptible posición adelantada anularon el tanto del equipo argentino. Es así que en penales el arquero brasileño Everson fue la figura al atajar dos tiros desde los 12 pasos y anotar el penal definitivo para la clasificación del galo a los cuartos de final. Esto no acabó aquí, sino que se trasladó a los vestuarios donde el plantel completo del Boca Juniors se les vio en incidentes luego de acabado el partido, seguramente por la indignación de la utilización del video arbitraje en desmedro de su equipo. Recordemos que en el partido de ida, el VAR también les anuló un gol con polémica de por medio, así que veremos las medidas que toma la Comebol al respecto. Y luego de tantas idas, vueltas, marchas y contramarchas, el Boca Juniors sumará al peruano Luisa Advíncula en los próximos días y con ello el lateral nacional se convertirá en el cuarto refuerzo Ceneise. En horas de la tarde, desde Argentina se confirmó que la operación avanzará y Luisa Advíncula, tras varias semanas de incertidumbre, llegará este jueves 22 de julio a la capital bonaerense para sumarse a la plantilla dirigida por Miguel Ángel Ruso. De esta manera, el jugador de 31 años de edad firmará con Boca Juniors por las próximas tres temporadas al haber comprado el 100% del pase de Advíncula, dándole un contrato hasta diciembre del 2024. De esta manera, Luisa Advíncula será compañero en la saga del equipo azul y oro junto a Carlos Zambrano, siendo esta su segunda aventura en tierras gauchas, luego de jugar en la temporada 2016 en el New El Sol Boys de Rosario, club en el que destacó y le valió para dar el salto al fútbol de Europa. ¿Y tú cómo crees que le irá en Boca Juniors? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Cimpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.